Aquí estamos en el Ministerio de Hacienda, asume el nuevo Ministro de Economía. ...llena de desafíos, de necesidades insatisfechas desde hace décadas, pero que está transformando realmente una singular combinación de sensibilidad, valentía y honestidad, que creo que va a transformar la provincia de París. En este lugar quiero presentar al equipo que aquí me acompaña, a mi izquierda, Sebastián Katz, que va a cumplir la función del Secretario de Política Económica. Hace muchos años que trabajo con Sebastián, nos conocemos bien.